Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con la pista italiana de Monza porque el circuito Monza ya reactivó la venta de entradas para el Gran Premio en Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos los tifos ahora sí van a poder recurrir a la prueba de Fórmula 1 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello desde que se confeccionara el Gran Premio Italia de Fórmula 1 2020 a finales de la pasada temporada hasta tenía asignada la fecha del 6 de septiembre lugar del último Gran Premio Europeo del año, por esto nos dejó resultar sorprendente que el trazado de Monza la cual es la sede de la cita italiana de Fórmula 1, hiciera uso de las redes sociales para anunciar nueva fecha que resultaba ser el 6 de septiembre, es decir, la nueva fecha era la misma que antes bueno, sin embargo resulta más significativo el hecho de que el Autódromo Nacional de Monza haya reactivado la venta de entradas para el Gran Premio en las cuales estuvieron congeladas cuando la pandemia comenzó a hacer estrago en el país transalpino que fue el primer país europeo que se vio afectado a gran escala por el coronavirus o COVID-19 bueno, mientras la Fórmula 1 trabaja concienzudamente para aislar a todos sus trabajadores en microgrupos de tal forma que ante la aparición de un contagio no sea necesario paralizar toda la actividad y solo aislar al microgrupo en cuestión bueno, Monza ya piensa en un Gran Premio convencional bueno, cierto que en otros países de Europa se paralizaron los grandes eventos de alta concentración de gente precisamente hasta el último día de agosto lo que es especialmente traumático para el Gran Premio de Bélgica en el trazado Spa-Francorchamps que es precisamente cuando debería celebrarse y que a priori deberá ser sin asistentes pero no deja de ser chocante que se pase de un escenario donde la celebración de ese evento esté en duda bueno, a confirmarse la fecha y poner en venta las entradas de dicho sea de paso en alto número ya estaban vendidas antes de esta pandemia bueno, la Fórmula 1 está trabajando para garantizar un mínimo de citas sacrificando el público para su objetivo y sin embargo, Monza que la última carrera de la fórmula 1 por Europa muestra un nuevo cambio por el cual si la temporada europea se retrasara un mes se podría disfrutar con normalidad y con esto me despido adiós, que me fuera, chao